Música Retomando el tema anterior, el tema de UVs, trabajamos en el modificador WMAP El modificador WMAP nos ayuda a resolver, digamos, un pequeño conflicto que se presenta a la hora de trabajar con geometrías tridimensionales Y es que a partir de un material que está compuesto por imágenes, nuestras imágenes tienen un aspecto totalmente bidimensional Es decir, solo componen de una coordenada de X y otra coordenada de Y Y nuestros objetos 3D realmente se mueven, como el nombre lo dice, en una tercera dimensión Entonces, lo que nosotros encontramos acá es el típico problema que tendría, por ejemplo, una persona a la hora de envolver un regalo Su papel regalo, o su diseño de papel de envoltura, en este caso, sería nuestra textura, en este caso los ladrillos Y nuestra caja de regalo, o nuestro objeto efectivamente que vamos a envolver con ese papel regalo En el caso de nosotros sería nuestro objeto 3D Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues efectivamente, cuando nosotros queremos envolver la figura 3D, le tenemos que enseñar cómo la va a envolver Y que veíamos en la clase anterior, que simplemente para resolver esto, nosotros asignábamos el material Recuerden que para poderlo ver, podríamos utilizar esta ruta Desde el Viewport, Standard, Materials Y aquí podíamos observar el material Y aquí está el pequeño inconveniente Él encuentra la manera de envolverlo en un área, pero en otra puede que llegue a confundirse En este caso, pues está resuelto de una manera muy, muy agradable Debido a que los objetos tridimensionales básicos de este software Traen ya asignado un mapa de coordenadas Pero, en casos de modelados un poco más avanzados Como los que nosotros llegaremos a construir Efectivamente vamos a necesitar de la ayuda del modificador WMAP El WMAP es un modificador que se basa en unos parámetros de mapping predeterminados Tenemos planar, cilíndrica, esférica, etc. En este caso, pues en el caso de nosotros sería cilíndrica Acompañado de la opción de CAP Para que el mapa sepa que también tiene que empapelar o cubrir todas las caras que componen este cilindro Pero hoy, básicamente nos vamos a concentrar en la elaboración de otro tipo de mapa de coordenadas En este caso, es nuestro modificador más utilizado a nivel profesional Dado que permite muchas más opciones y mucho más control Que hasta el que ya conocemos con el WMAP Observen que en algunos casos, pues nuestros objetos no necesitan de coordenadas Pero, llegado al caso que necesitemos, por ejemplo, construir una figura tan simple como un cubo Y determinar que hay una parte de la textura en esta cara Otra parte de la textura en esta Y así sucesivamente tendríamos que tener la posibilidad de determinar Que no es la misma textura por todos los lados Entonces, en este caso, pues me voy a concentrar en el cubo Lo voy a situar en el centro Y simplemente vamos a trabajar el modificador OnGrab En este caso, pues es una pequeña evolución del WMAP Pero permite mucho más control ¿Qué encontramos en el modificador? Pues unos subobjetos Vertex, Edge, Polygon Básicamente nos permiten acceder, como el nombre lo indica A los vertex, a los lados, en este caso estas aristas Y a los polígonos En teoría, yo no puedo modelar desde acá No puedo hacerle ningún daño a la geometría Solo puedo seleccionar basándome en estos componentes Igual que en los otros modificadores Los subobjetos se pueden cambiar Desde 1, 2, 3, 4 Perdón, en este caso hasta 3 1, 2, 3 Para movernos en los subobjetos También tenemos los iconos en esta parte Que equivale exactamente a lo mismo Y algunas opciones adicionales para seleccionar Digamos, aumentar selección Disminuir selección Y de esta manera pues nos vamos familiarizando con algunos elementos Aquí tenemos activado por defecto una opción que se llama Backface Cool O ignorar Backfacing Perdón, en este caso si yo hago O trato de hacer un área de selección Pues tendría seleccionado todo lo que realmente estaba mirando O me estaba dando, digamos, de frente Todas las caras que me estaban dando la espalda Efectivamente no quedan seleccionadas Hay que tener mucho cuidado con eso Dado que nosotros estamos muy acostumbrados a seleccionar en 3D Max con regiones Tanto derecha, izquierda o izquierda, derecha Para tener diferentes cambios En este caso lo voy a apagar Y bueno En el WMAP Generalmente todo se basaba en unas formas predeterminadas Pero hoy vamos a entender Cuál es el lienzo de trabajo De la textura que va a tener este objeto Para eso pues nosotros podríamos Podríamos abrir el editor de UBES En este caso Nos va a abrir una nueva interfase Pues inicialmente parece muy intimidante Pero en teoría es sencilla Son herramientas de selección Herramientas para editar Y soldar Y efectivamente desenvolver las mallas En este momento si yo activo mi herramienta mover de este editor Efectivamente puedo mover una de las caras De hecho si voy y observo dentro de mi cubo Estoy moviendo la cara de la parte inferior Entonces lo importante es que ustedes sepan Que en este momento no están dañando el modelado Pero si están moviendo las láminas Para que puedan hacer lectura O por lo menos puedan posicionar las caras En la parte que desean analizar Voy a hacer unos cuantos control Z Para dejar esto exactamente como lo teníamos Es decir así como viene de fábrica Y lo que voy a hacer temporalmente Es activar la opción que me muestra Un ejemplo de textura En este caso observen que hay una cuadrícula En teoría nueva en 3D Max Donde efectivamente se ponen unos números Y unas letras que nos dan dando como una ubicación Si analizamos el equivalente en este monitor O en esta interfase Aquí vemos el 0-1 En esta cara sería el 0-1 Pero observen que es una repetición En todas las caras de lo mismo Que tal si yo deseo por ejemplo En la cara de arriba Ver solo los que dicen desde B3 a E3 Digamos solamente una parte de la cuadrícula No toda Pues en este caso tendríamos que empezar a aplicar Lo que es el unwrap Desenvolver la malla Para indicarle que parte de la textura Va a utilizar esa cara en concreto No como lo venía haciendo el WMAP Que es seleccionando y aplicándole el mismo material Por todas las caras del mismo tamaño Entonces el unwrap Es mucho más avanzado Debido a que nos permite esta posibilidad Entonces voy a hacer una selección en región Para seleccionar todas las caras Y voy a comenzar generando una pequeña Un pequeño Digamos voy a romper la malla Para poder ver todas las caras Entonces en este caso Pues nosotros podemos empezar a navegar En estas opciones Hay muchísimas Pero la única que yo necesito en este momento Es poder digamos generar un rompimiento Entre las mallas Voy a darle aquí donde dice Explode Break Entonces inmediatamente Pues yo ya puedo venir acá A seleccionar mis subobjetos Como se han dado cuenta Yo todo el tiempo he estado en polígono Y voy a hacer una pequeña separación De las caras Observen aquí tengo una Aquí tengo otra Esta sería la del lado de acá Aquí tengo otra Esta sería la de un costado Vamos a seguir rompiendo Ahí está Aquí está la otra Vamos a ver cual me falta Y ahí está la otra En teoría pues lo que estoy haciendo Es seleccionándola Y despegándola Para que realmente no utilicen La misma textura todo el tiempo Bueno Observen esto Curioso Realmente esto es un lienzo Casi que infinito Pero la única área Digamos Utilizable Por nuestras geometrías Es este recuadro Que tenemos acá En este cuadrante Lo que nosotros vamos a hacer Es simplemente acomodar Todas las partes De mi modelado Y para que esto Efectivamente nos quede De una manera Más Más Ordenada Yo voy a poner La cara superior En todo el centro Entonces yo podría Efectivamente empezar A escalarlas O empaquetarlas O utilizar herramientas Que me ayudan Con ese tipo de Opciones Por ejemplo Aquí tenemos una opción Donde efectivamente Nos puede Empaquetar todo O por lo menos Ordenar Y finalmente Acomodar en la parte inferior Este les establece El mismo tamaño Y este las acomoda En nuestro lienzo Ya con el mismo tamaño Pues yo ya puedo Definir Cuál es cuál Entonces Digamos que esta es La parte de arriba Vamos a buscar La que es el lomo El lomo lo vamos a dejar acá Miren acá Está la parte superior Esta es la que tiene Justo En la parte de encima Esta es la que tiene A un costado Digamos a este lado Esta otra Es la que tiene En la parte de abajo Podríamos incluso Extender esta En este punto Este es el otro costado Y esta es la parte de atrás Vamos a rectificar Entonces tengo Esta 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 Y finalmente La de abajo Bien Ahora Partiendo de la superior A este lado Si selecciono esta Debería ser la de este costado Perfecto Si selecciono la otra Debería ser la de este costado Entonces todo Va a partir De este centro Vamos a hacer como una especie De De cruz De dibujo en cruz Pero en este momento Entonces necesitamos Pegar Estas mallas Para que no nos queden Estas separaciones Y que no haya Por ejemplo Una diferencia De un recuadro Entre la textura Que está utilizando Este elemento De hecho Hagamos la conforma La verificación D4 D5 E4 Y E6 Son las dos partes De la textura Que utiliza la parte de arriba Observen ahí D4 D5 E4 D5 En este caso E4 Perdón A4 D5 BD4 D5 D5 Y C4 Son las que debe tener La parte de acá Vamos a seleccionarlo Mirenlo Ahí está Entonces De esta manera Pues nosotros ya entendemos Más o menos A que vamos Digamos que nosotros Queremos hacer Una especie de dado Donde coloreamos Digamos en este caso Un punto En este otro Seis puntos En este Tres puntos Y así sucesivamente hasta formar el dado pues podríamos hacerlo únicamente con una sola textura que previamente diseñaremos en Photoshop o que buscaremos en algún punto pero la idea es tener esta malla ordenada obviamente vamos a necesitar una guía para llevarla a Photoshop y sincronizar estos recuadros pero lo primero que tenemos que hacer es soldar estas partes entonces para esto lo que voy a hacer es cambiar de subobjeto, pararme en el subobjeto Edge voy a tocar este borde efectivamente, digamos este de acá y voy a empezar a chequear que tal se van a pegar mis figuras en este caso pues voy a darle soldar miren que en este momento podríamos generar una especie de unión con este botón ¿qué hacen los botones? pues si hago simplemente clic en este me lo va a pegar con el que realmente corresponde y no lo va a deformar, si le hago clic de esta manera ambos se van a mover a encontrarse en un punto en común si le hago clic en el tercer botón solo uno de ellos se va a mover a ese lugar y si le hago clic en el botón no se me van a deformar pero ambos van a cambiar de ubicación de esta manera yo podría seleccionar las dos caras en este caso y ya las tendría de esta manera mirenlos ahí, ahí están perfectamente sincronizadas vamos a seguir pegando esto entonces vamos a seleccionar nuevamente un solo polígono en este caso, perdón, un Edge y voy a unirlo con este otro entonces en este caso podríamos decir que necesitaríamos girar un poco esta textura aquí también tenemos la herramienta Rotar si hace una rotación de manera libre nosotros podríamos utilizar un imán para hacer digamos una rotación con más precisión o podríamos utilizar herramientas que nos da digamos formas rápidas de transformar aquí por ejemplo encontramos Quick Transform de hecho pues básicamente yo lo puedo girar en el sentido de las manecillas del reloj en contra de las manecillas del reloj y de esta manera pues podríamos tener un claro acercamiento de lo que estamos utilizando en este punto entonces en este momento pues podríamos observar que comienza desde el D4 hasta el H4 ahora bien, voy a seleccionar esta otra cara en este caso diría yo que sería esta en teoría pues es la cara que está en la parte inferior pero también podría seleccionarla todo el polígono y girarlo de tal manera que me coincidan los bordes es decir, si selecciono esta que coincida con este borde entonces miren que cuando yo toco un lado en este caso este se enciende azul con el que realmente va vinculado en este caso lo voy a seleccionar miren ahí está en Edge y le voy a decir que ambos se muevan al lugar de esta manera pues ya tenemos conectado voy a decirle que seleccione todo el elemento ahí está, tenemos conectado desde este costado del H4 hasta el A4 de hecho, obsérvanlo ahí voy a regresar a apagar la opción de Element que es la que selecciona todo y voy a seleccionar este bordecito en este caso pues estamos hablando de ya los polígonos o perdón, las caras que tenemos a los dos costados que son las únicas que faltan por conectar y la parte de abajo pero entonces observen que cuando selecciono esta me indica que la área azul que va conectado con esto me está dando la espalda por lo tanto si los conecto de esta manera de alguna manera va a obligar a que ese objeto se gire automáticamente lo mismo sucede a este costado le voy a dar aquí y de esta manera ambos quedan conectados de hecho observen en la parte o en el lomo termina iniciando como la letra D y la E aquí lo vemos D y E y continúa la parte de la D con el 6 ahí está de hecho pues aquí está muy bien conectado ahora bien voy a seleccionar este último y lo mismo voy a seleccionar acá y de esta manera quedan conectados finalmente cuando ya está todo listo por lo menos tenemos que acomodar esta figura en la parte que le corresponde para eso tenemos las opciones de ubicación podríamos empaquetarlo para que se ajuste al tamaño o que haga digamos una aproximación mucho más exacta de hecho pues no importa que quede en este punto o que quede en el otro perdón ahí lo debo mover ya como elemento miren no importa si queda acá si queda este punto porque nosotros somos los que nos vamos a encargar de dibujar la textura que lleva entonces en este momento pues ya tenemos nuestra crucecita podríamos venir al menú tools y decirle renderizar vtemplate como la plantilla de renderizado en cuanto a la resolución pues nosotros podemos elegir el tamaño que va a tener en resolución esta área y perfectamente podríamos decirle render de esta manera pues la ventana de preview que nos saca nos muestra las líneas de hecho me voy a acercar acá para que lo podamos observar las líneas guía también lo podría sacar con otro estilo en este caso no tengo ningún estilo le voy a decir que lo saque sólido nos podría sacar esta representación sólida para verla de una manera más agradable en photoshop o lo podría sacar basado en normales para ver de pronto esa especie de volumen que se genera aunque como estos son caras planas no tiene como mucho sentido pues en este caso generarlo me voy a ir básicamente con con la línea que es digo pronto la que me permite manejar un poco más de precisión incluso podría utilizar este pero vamos a hacer la prueba inicialmente con esta que es la más compleja entonces le voy a decir guardar como en este caso pues voy a elegir cualquier ruta en este caso voy a ponerle un nombre como v o un grab un grab dado o cubo pongámosle cubo bueno como formato pues si lo guardamos como jpg pues esta zona que es de color negra queda negra no queda transparente pero si lo guardamos como png toda esta zona queda transparente y eso se puede convertir en algún en algún punto importante para nuestro para nuestro diseño en photoshop lo voy a dar guardar ahí está voy a dejar activado alfa en 48 bits le voy a dar ok y en este caso pues voy a utilizar photoshop nosotros podríamos utilizar cualquier software de diseño pero en este caso voy a abrir photoshop y voy a ir a buscar mi textura o mi referencia de template aquí está un rat cube y de esta manera pues voy a abrir la guía la guía pues con un fondo de pronto sobre blanco y gris es difícil de observar pero recordemos que photoshop digamos dentro de sus preferencias nos da la opción de transparencia y gama voy a darle aquí transparencia y gama y en la parte donde dice colores de cuadrícula le voy a decir oscuro de esta manera pues ya tengo una forma mucho más clara de identificar de qué se trata recordemos que esto es una guía por lo tanto es una capa guía podríamos bloquearla para no interferir en ella y construir una capa adicional para nosotros dibujar todo lo que tiene que ver con el color y aquí perfectamente podríamos dibujar no sé ponerle unos colores diferentes a cada lado voy a darle aquí ok y voy a llenar digamos cada cuadro voy a hacer un cuadro de color rojo digámoslo así o puede ser de color blanco de todas maneras podríamos llenar solo a partir de duplicados en este caso voy a tratar de hacer una selección ahí más o menos precisa voy a agregarle un color con el tarito y a partir de esto pues entonces ya voy a empezar a duplicar esta capa para ir cambiándole el color voy a darle otro colorcito acá puede ser este ahí está duplicar alt y desplazar voy a ponerle a este otro colorcito puede ser un azul y nuevamente el tarrito duplicar voy a ponerle a este vamos a ver qué color tenemos aquí pongámosle un cian ahí está a este pongámosle un verde y finalmente a este pongámosle un color puede ser amarillo entonces en este momento pues tengo simplemente una guía generalmente es mejor poner la capa guía en la parte superior para poder ver que los ensambles están hechos adecuadamente pues ahí yo de pronto he fallado un poco pero lo importante es que nosotros trabajemos con un nivel de detalle mucho más alto para que no tengamos o no cometamos ningún ningún tipo de error a la hora de generar este tipo de diseños sobre todo para evitar digamos zonas que nos queden transparentes es bueno crear una capa de fondo una capa con un solo color digamos en este caso voy a crear una capa aquí de fondo y le voy a poner un color blanco a toda para que no tengamos problemas de transparencia o no nos quede pronto el color vacío bueno ya si nosotros queremos complementar más el diseño de este ejemplo de dado podríamos construir las las esferitas o perdón los círculos para que nuestro dado realmente tenga lo que es pero por el momento simplemente lo voy a agregar de esta manera simplemente voy a ocultar al finalizar mi guía porque no necesito ver esas líneas y voy a exportar esto como una única imagen en este caso pues le voy a ubicar o sea guardarlo en Maxa ahí está y este es un wrap o sea le voy a guardar ahí ok el psd y saquémosle una copia para que se utilice en el editor de materiales como png o como jpg en este caso pues lo voy a dejar png guardar ok regresamos a Max y repetimos el proceso pues realmente ya no estamos trabajando un material con unos ladrillos simplemente voy a crear un material adicional en este caso pues como estamos trabajando en Arnold pues estamos utilizando el standard surface y para poder dominar el color pues voy a cargar este mapa en este caso pues voy a regresar a la carpeta que acabo de construir y en un wrap voy a seleccionar este solamente tendríamos que conectarlo acá y finalmente agregarlo a nuestro objeto recuerden que si queremos que se vea en el viewport lo único que tenemos que hacer es entrar aquí en standard y decirle material miren que de esta manera cada una de las caras efectivamente tiene un color por ejemplo si yo regreso aquí a photoshop y construyo digamos que en este punto va a quedar el número 1 voy a hacerlo con chip para que quede totalmente redondo voy a mover mi selección simplemente acá aquí lo estoy moviendo con las flechas del mouse y voy a crear una capa donde van a quedar todos los números entonces acá simplemente voy a poner un color negro quedo por detrás ahí está y básicamente si la parte de arriba tiene el 1 básicamente la parte opuesta que es la de abajo debe tener el 6 ¿por qué? porque entre caras opuestas siempre suman 7 entonces yo acá lo que tengo que hacer es duplicar de tal manera que me queden esos 6 entonces cuando ya tenga estos esto es lo que tengo ahora digamos que esos 3 me los llevo para acá los voy a girar los voy a girar más o menos ahí aunque esto viene como más separado vamos a girarlo acá luego voy a seleccionar este y con chip voy a seleccionar este y los voy a duplicar vamos a ver este y este si los voy a duplicar acá y los voy a duplicar de nuevo pero esta vez para girarlos digamos acá ahí está ahí está estas nuevas herramientas de photoshop son muy útiles para poder alinear nuestros objetos ahí está finalmente entonces entre este y este da 7 este y este da 7 podríamos entonces duplicar todos estos 4 creo que este no va aquí estos estos entonces los voy a duplicar con alt y finalmente eso lo va a duplicar uno acá y nos faltaría solamente este y este vamos a duplicar estos dos para ponerlo acá entonces de esta manera pues tenemos todos los dados voy a acoplar esto nuevamente dentro del mismo formato es decir voy a guardar sobre el mismo archivo aquí lo voy a decir guardar reemplazar y vamos a max a ver que ha sucedido ahí se actualizó ya ahí está en ocasiones es posible que no se nos actualice de inmediato pero es muy importante recordar que tenemos aquí nuestro editor de materiales el mapa que estamos constantemente reemplazando desde photoshop y al darle doble clic pueden encontrar esta la ruta de donde proviene el mapa y le podemos decir reload de esa manera pues nosotros podríamos recargar en este caso pues nuestra textura y de esta manera darnos cuenta de las posibilidades que nos abre este nuevo modificador a diferencia del wmap que de todas maneras repite la textura en todos sus lados y con esto pues podemos tener múltiples diseños cubriendo todos nuestros modelos tridimensionales por lo tanto recomiendo mucho el unwrap a pesar de que de pronto es un poco más tedioso a la hora de trabajar eso es todo por hoy muchas gracias